Sí, hace desde el mes de enero. Desde el mes de enero, en la que hay una afectación, yo sé que hay una afectación por parte del contratista que mandó INIFE, en la que hay un incumplimiento. Y ese incumplimiento yo voy a solicitar que me cambien de contratista, porque no es posible que si suspenden una obra por X situación, si la suspenden, no es posible que me deje material en riesgo para los alumnos. Entonces, yo creo que es parte de su responsabilidad, porque aunque fuera vía pública, es peligroso dejar así que un transeúnte llegue y pase un accidente. Con mayor atención a planteles, a interiores de planteles, porque es un lugar de adolescentes y los adolescentes muchas veces no piensan sus acciones. En sí, como no es la secundaria 7, están haciendo un muro de contención necesario por la cuestión de las lluvias, porque se tenía programada desde hace rato, pero INIFE por fin empezó a realizarla. Es una obra que hay un sector, no todo, ¿verdad? El que está pegado al salón está protegido en el aspecto de varillas que están expuestas. Pero hay unos metros que están así donde hay unas, están quedando unas varillas sin protección, en las que ya hemos tomado medidas, por lo que ya se les mandó un escrito a INIFE, nada más como atención, pero definitivamente la instrucción es que vayan y las doblen. Por si no ponen protección, me la dan a doblar y va a ser doble trabajo para ellos. Por lo que ya se les habló a ellos ya directamente por parte del Departamento de Normatividad e Inversión que tenemos aquí en Rosarito, a cargo de Iván y de Humberto. Y ahorita van en camino para allá al plantel. Los van a esperar a ellos a que pongan las protecciones necesarias porque al fin y al cabo los adolescentes que son los alumnos de secundaria muchas veces no miden las consecuencias y acciones según de broma. Lo que da por resultado, pues después hay acciones que se puede lamentar la gente. Entonces, por lo pronto, ahorita las acciones nosotros por nuestra parte del sistema educativo las estamos realizando.